Como digo, nos dan los pasos para que nosotros comprobamos el vivir de la vivencia. ¿Pero en la habitación y en toda la habitación? Sí, o sea, todo lo que es manutención, vivienda, transporte de allí está cubierto. Por ejemplo, en el... Pero ellos ya te lo buscaban, bueno. Sí, o sea, sobre aquí el gran contacto, en mi caso, esto era Padova, la ciudad que está tirada de la vivencia, diría ahora, muy bonito toda la zona. Y entonces, lo que hacían es poner en contacto con una asociación de allí que se ocupan de contactar con gente que está dispuesta a tirar sus pisos para esos estudiantes, para los que estaban fuera. También, por ejemplo, en el caso del transporte, pues eso, nosotros teníamos una tarjeta que era bono de autobús. Y aparte de todo esto, ¿cuánto dinero costaba? Eh, doscientos. Doscientos pesos. Ah, doscientos pesos. O sea, doscientos, trescientos, trescientos. Y en los que estamos ahí. Y después... Bueno, como digo... ¿Quieres preguntar algo? Es que sí, como vais a hacer una cosa otra, pues mejor me preguntáis cosas específicas, o... Si no lo voy hablando... No, no, está muy bien. Eh, bueno, como digo... No sé cómo serán otros países. Eh, sí que es verdad que trabajáis, pero es un trabajo bastante... Por ejemplo, en Italia me lo tengo la atención es que los institutos trabajan de lunes a sábado. Solo quedan los dos amigos, los chicos ahí. Y la profesora que termina de hacer el fallo me dijo, no te preocupes, me va a quedar preocupada, te quieren, no tengas que trabajar con los sábados, que se quede español, no sabes de los diferentes y tal. Y una vez que estás ahí en los... ¿Pero estábamos de acompañamiento, no? Eh... Eh... Sí, era... Más o menos, porque sería el doctor en este caso. La profesora estaba a nivel, como se le diera, ¿no? Pero yo tenía que hablar más sencillo, que no habrá entendido. Estaba un mes, porque yo estaba feo. Las clases que yo estaba allí, en un principio no tenía que hacer nada. Era... Me daba... En ese aspecto yo estaba muy contento porque me daba una libertad total. Durante la Semana Santa, ya como libraba, pues me pude escapar a Roma. Durante un cien de semana, varios de nosotros nos escapamos a Florencia. En el caso concreto de Italia, hay muchos sitios que merecen la pena mirar. Y... Y esto... No gastando demasiado dinero. Yo cuando he vuelto, he hecho números y digo, eh... Tiraba menos de la cartilla cuando estaba fuera que en casa. Porque aquí, pues, como ya estás en casa y no estás tanto por el asunto, pues entonces te... Te sueltas un poco más, pero... Ya, para no extenderme demasiado, simplemente en mi caso particular, Yo ya hace bastantes años que me licencié en su momento, pues digo, ay, me gustaría hacer un Erasmus, ir fuera, unos meses y tal. Y ya, pues pensaba que ya no podría hacerlo. Y mira, así un poco dejó filón y muy tarde. Pero he tenido experiencia en el extranjero y particularmente para mí... Yo estaba todo el santo día en una nube, estaba en la mar de fiel. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo hacía que te habías licenciado? Uy, pues espera, la... La última asignatura que no aprobaba en la tira. Bueno, hasta el año de 2002, la... los números. Vale. Pero, bueno, ¿trabajaste...? Entonces, no, desde como licencié he trabajado muchas cosas que no tenían mucho que ver con mi profesión. Y para volver a tu estancia ahí, ¿pudiste conocer a italianos...? Sí, además porque la gente, al menos en la que estaba yo, un muy buen concepto de los españoles, ¿no? Te ibas por una calle, preguntabas una dirección, o dónde está la farmacia, o lo que sea... Ah, eres español, y todo el mundo, gente que no conoces de nada, te intenta decir algo en castellano. Y yo digo, ¿pero así cómo voy a practicar? Porque, ¿qué pasa? El italiano y el español son muy similares, se ve que está bastante extendido, que en el cole hablan un poco de italiano, ahí perdón, un poco de español, y en un principio... Ah, eres español, qué bien, qué alegría, pues, ¿sabes? En un principio yo no me he encontrado una palabra que me haya dicho con una persona que me haya mirado mal, o, ¿sabes? Toda la gente muy amable cuando conoces de italiano, ¿sabes? Los veo en este aspecto muy similares al español, gente muy abierta, muy simpática, de la fiesta... No te puedes ver. Puedes ver. Puedes ver. Gracias.